Muy buenos días chicas y chicos y bienvenidos al canal Ciencia de Ti Bueno, bueno, mira, mirad que pelirroja estoy, pero esto lo vamos a ver en otro vídeo Hoy vamos a hablar de qué es ser PAS, de sus características y también os voy a contar mi experiencia personal como PAS por si ayuda a alguien o también os ayuda a entender a vuestra amiga o a vuestra pareja Yendo al grano, ser PAS es ser una persona altamente sensible Son estas siglas y sensible a qué? Pues sensible a todo A cualquier cosa de los cinco sentidos, a las sensaciones y emociones, a todo Las personas que son altamente sensibles no perciben el mundo como lo hace el resto de la población Creo que son alrededor de un 20% de la población, es decir, hay muchos PAS no son un 1% y se pueden identificar fácilmente si tú también eres PAS No perciben el mundo de la misma manera porque tienen como un sistema nervioso que percibe los estímulos muy intensamente y siente más fuerte de lo normal absolutamente todo En mi caso desde que era pequeñita siempre me había sentido un poco diferente a los demás porque me notaba como súper sensible, como que las cosas me afectaban muchísimo a mi estado de ánimo y había cosas de la vida que yo percibía y los demás no se habían dado ni cuenta Los PAS sienten mucho el tacto en su cuerpo hasta tal punto en que cualquier cosa de la ropa que no les cuadre les molesta hasta el punto de que las sensaciones físicas agradables las sientes como la bomba y las desagradables también En mi caso por ejemplo como PAS cuando tengo fiebre lo primero que me noto es que me escuece la piel la tengo súper sensible A todo el mundo le encanta que le hagan cosquillitas así pero yo no lo soporto porque lo siento tanto que me da algo La primera vez que me desmayé en mi vida fue por un golpe en el pie porque siento el dolor de una forma súper intensa y un golpe que para alguien es una tontería para mí puede suponer un mundo o por ejemplo la ropa interior que llevo es que tenéis que verla no tiene ni costuras, los sujetadores no tienen aros es todo como una segunda piel porque me molesta, me resulta insoportable el enganche típico del sujetador tiene que ser todo confortable porque si no me muero y entro en crisis y por ejemplo a nivel pareja las caricias y todo lo que sea físico lo siento muy muy fuerte y es muy agradable A nivel vista los PAS también son muy sensibles y les emocionan las imágenes especialmente bonitas les gusta la belleza, suelen ser creativos en mi caso todo lo visual es como mi zona de confort se me da muy bien detectar los colores, las imágenes ya sabéis que me gusta mucho dibujar creo que muchos PAS dibujan una vez me hicieron una prueba en una óptica y vieron que yo no paraba de pasar diapositivas y de hacer una prueba de profundidad y me dijeron, madre mía eres la única de todo el estudio, estaban haciendo un estudio que ha conseguido llegar a la última diapositiva de la profundidad se quedaban todos en la cuarta y tú has llegado al final y entonces me dijeron que yo tenía una increíble visión de la profundidad y pensé puede ser que sea por haber dibujado tanto a lo largo de mi vida porque tú al dibujar un objeto siempre estás constantemente comparando la profundidad que está más lejos, que está más cerca creo que los PAS tienen esa sensibilidad también visual de rápidamente identificar cosas de ver lo que otros no ven de disfrutar visualmente las cosas de emocionarte con un cuadro, una película lo visual es placer y a la vez lo visual también puede ser muy doloroso porque los PAS empatizamos mucho y yo por ejemplo no puedo ver las noticias porque acabo llorando y deprimida y no a nivel auditivo pasa exactamente lo mismo muchos PAS son grandes compositores o tocan algún instrumento porque la belleza auditiva les produce un placer gigante yo creo que sí, soy adicta a escuchar música por la calle me monto mis películas siento la música de forma muy fuerte si no me gusta también lo siento muy fuerte y me es muy desagradable un sonido que me disgusta o por ejemplo a mí yo no soporto los sonidos de heavy metal duro o sea, de verdad me horroriza el sonido por ejemplo de la guitarra eléctrica no lo puedo aguantar aunque a todo el mundo le encanta y cuando una canción tiene eso es como que tengo que quitarla pero las canciones que me gustan me hacen sentir mariposas a nivel gusto lo mismo la comida la sientes muy fuerte entonces un plato que te gusta sientes muchísimo placer en la boca y un plato que te disgusta o sea, te da una arcada incluso las texturas de los alimentos hay algunos PAS que no las pueden soportar bueno en mi caso siempre os lo digo los yogurcitos con frutitas bueno, bueno, bueno esas arcadas que no puedo hay rasgos que puedes tener sin ser PAS ahí puedes tener rasgos PAS y tampoco tienes por qué tener todos estos rasgos para ser PAS hay algunos PAS que tienen solo algunos y bueno, ahora vamos a pasar a hablar de las emociones que va a ser la parte más importante del vídeo porque creo que es una cruz para todos los PAS el mundo de las emociones que desde siempre se habrán sentido como yo me he sentido distinta por sentir las emociones tan fuertes que te pueda emocionar tanto algo que puedas tener una sensibilidad especial para conectar con los demás para ver más allá la profundidad de las personas empatizar hasta tal punto que sus problemas te duelen a ti y que no puedas poner las noticias porque te traumatizan yo por ejemplo además de no poder ver las noticias no puedo ver muchas películas y series porque me traumatizan las cosas o sea yo siempre digo por favor mis amigas me conocen me dicen no, tú esta serie no la puedes ver porque a lo mejor salen matanzas, violaciones o cosas que no, no, no yo no puedo ver porque yo siento las cosas en mi cuerpo como si estuvieran sucediéndome a mí entonces no puedo ver esos contenidos porque me horrorizan y lo paso muy mal lo paso muy mal y bueno a lo largo de la vida os habrá pasado que las cosas os han importado demasiado y al final saber que eres PAS te ayuda a entender te decir ostras ahora entiendo todo todo este sufrimiento no es porque yo sea una rara que también sino porque en mi cuerpo siente mucho las cosas las siente muchísimo entonces no puedo evitar ser así y siempre lo voy a ser pero sí que puedo conocerme y entenderme quererme así y ver que ser un PAS tiene muchísimas desventajas muchísimas además de verdad o sea sufres como nadie las cosas malas te rayas por todo todo te hace reflexionar pero quiero decir que ser PAS tiene cosas buenas eres una persona que tiene una sensibilidad única que te pones en lugar de los demás que sabes conectar con todo el mundo que tu presencia es una bendición total y absoluta y lo digo esto emocionada porque los PAS cambian el mundo los PAS luchan por las injusticias porque tienen un sentido de integridad de decir esto es lo correcto los PAS han creado canciones únicas han creado obras maestras han creado películas increíbles han creado toda la belleza todo el arte procede de muchos PAS y y que sepas que aunque tú sufras mucho eres una auténtica bendición para ti y para todos los de tu alrededor porque pienso que es como un pequeño superpoder que conlleva una responsabilidad y un sufrimiento pero que eres súper necesario en este mundo tan frío a veces y tan insensible haces falta para darle sensibilidad corazón y maternidad a a esta vida y bueno no me enrollo más mi experiencia como PAS ha sido difícil en muchos momentos de mi vida pero cuando entendí y conocí este término dije ostras ahora entiendo mi vida ahora me entiendo a mí y ahora puedo tener misericordia de mí y cuidarme de distinta manera así que nada espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente adiós un saludo un saludo un saludo Gracias. 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 Gracias.